La gente se llama Imagínate que yo le diga a usted No, yo nací en Boston ¡Joharren, qué cochinada es esta! No, yo nací en Caracas Y a mí cuando la gente me dice Amigo tuyo toda la vida Yo me acuerdo estando en una boda De unos amigos Este es un pana que se casó con una Jeva Que yo no conocía mucho Pero yo la conocí a Jeva E Por mucho gusto Una venezolana más Una Jeva Flaquita Y el gordo Entonces yo siempre pensaba en la boda la va a matar asfixiada la va a matar cuando la estrene la mata y estábamos en plena boda y en la boda civil el tal que el juez lee fulanita de tal de mayoría de edad yo no sé qué nacimiento yo no sé cuándo de Bogotá Colombia yo casi que tiro el trago no joda chicos ¿cómo es esto que te caras de Colombia? no porque tenga nada en contra los colombianos son nuestros hermanos pero era la sorpresa porque ahora con este pedo de que el país está chocadito todo el mundo ha sacado su esa otra nacionalidad entonces ahorita todo el mundo está en esa búsqueda de otro pasaporte la cosa está en que voy a la noticia porque yo me voy me voy me alejo me alejo y tengo que retomar retoma yo arre la noticia está en que esta gente del gobierno de Trump parece que ahora tú sabes que todo el mundo aquí tiene asilo no me vengan con cuenta tú sabes cómo es la vas para la iglesia a la jata oye tu vaina a la jata a ser loco tú nunca vives para la misa pero ahora vas para la misa y te da golpe de pecho chévere saca tu asilo perfecto entonces la gente mete asilo la gente es muy loca porque si tú tienes si tú vas pidiendo un asilo político en un país tú tienes que decir que tú eras perseguido no que a ti te agarraron las nalgas un motorizado de la varal eso no te dan una visa si a ti te agarraron las nalgas porque tú ibas con una licra verde manzana era tu culpa por andar mostrando la flor verde manzana en la varal si a ti te agarraron qué sé yo te dieron dos cachetapos una amiga tuya que se peleó contigo porque tú no pagaste la letra que tocaba del sang ese problema es tuyo eso no te dan una cosa un asilo político por esa vaina no te lo van a dar entonces la gente pone cualquier excusa para los asilos políticos yo me encontraba en Chacao y entonces lanzaron una bomba lacrimógena y yo me asusté muchísimo y pegué un brinco y me pegué un golpe con el muro de la puerta del niño porque yo estaba dando teta y entonces imagina tú dame mi asilo político no zorra no te van a dar asilo por eso tú tienes que decir que tú eras perseguida por el chavismo en Chávez en presencia que a ti se te aparece el espíritu de ese tipo en la noche el mismísimo y ya tú no puedes vivir así tú no puedes decir que a ti te metieron con su ni nada de eso porque la gente escribe una huevona entonces ahora el gobierno sabe la trampa porque cuando hacen las entrevistas para dar el asilo para otorgarlo o denegarlo cuando hacen la entrevista le dicen pero usted fíjese aquí usted pone que a usted se le fue la luz si se me fue la luz tú te podrás imaginar mi amor a mí se me dañó la nevera el motor de la nevera carísimo entonces imagínate yo no tengo nevera hace dos meses yo tuve que venir para acá como refugiado no mi amor se imagina la cantidad de gente en el mundo que se le daña el motor de la nevera vale vete para para Sears y comprate un motor nuevo y te marchas para tu país no seas bichita la gente la gente no se cuida de esa vaina entonces están negando los asilos cantidad y ahora están llamando de adelante para atrás ahora están llamando a la gente que acaba de meter el asilo que si lo acabas de meter hace dos semanas te van a llamar te van a decir mira ven acá ven acá papito que te veo dudoso espérate tú estás diciendo que tú te peleaste con un amigo tuyo que era chavista pues ese es el problema ese es el problema de nosotros no lo hables más no lo hables más quítale el habla ignóralo la ley del hielo pero tú no puedes venir aquí a decir que te dé un asilo político porque tú quieres no ves ese amigo tuyo más o porque estás cagado tú aquí cuando tú llegas a este país es que esos son datos que ellos datos vayan apuntando datos cuando tú llegas a este país te pregunta cómo está el señor oficial por cuántos días viene pero como uno se entrega bueno yo vengo yo vengo por 15 pero mi amor uno no sabe eso como decía la profesora punto negativo claro punto negativo por loca te pasa eso a lo mejor los cc de las tetas te afectaron el cerebro no vas a decir esa vaina chico en la entrada de un país que tú no sabes cuándo te vas a quedar a lo mejor 15 días tres semanas a lo mejor dos, tres años 15 años a lo mejor te casas a lo mejor se me presenta la oportunidad de mi vida no, no seas loca entonces te ponen punto negativo y así te van poniendo punto negativo en la entrevista igualito cuando te entrevistan para darte o no darte el asilo tú tienes que tener un caso que tu caso sea una cuestión de estudio que digan coño sí este carajo es como capriles lo persiguen lo joden lo empujan lo escupen lo agullan el tipo sale y el tipo está cagado o sea porque lo están persiguiendo políticamente no porque yo tengo una amiga que trabaja en el gobierno y esa bichita no me ha querido vender pues es que ella tiene el catálogo de abono y no me lo ha querido dar porque ella dice que yo se lo rayo no o sea eso no es para darte un asilo político entonces yo todo esto se lo digo porque yo sé que hay mucha gente que está pensando ahorita en su cama allá ahorita en Yaritagua está pensando en su sábana así pegadito de su sudor ahí en su cama si yo me voy para Estados Unidos que se metía en Orlando y yo digo que me está persiguiendo en Yaritagua mi amor si te está persiguiendo en Yaritagua muy triste que te esté persiguiendo quién te está persiguiendo qué partido político pero representas tú porque para empezar para tú ser un persiguido político es que tú abanderas un partido político cuando te diga ¿y usted qué partido era? la verdad mi abuelo era de ADE toda la vida pero yo tú sabes siempre muy apolítico porque a mí no me gusta eso ¿ves? hay que trabajar para comer te van a decir ¿usted sabe mamar? pues vaya a mamarse este chaparro para su país vaya entonces para evitar esa situación porque está pasando mucho van a empezar a negarlos así lo tengan cuidado porque yo le hablo a mi pueblo porque a mí me gusta que mi pueblo le vaya bien si yo trabajara en inmigración yo lo dejara pasar todo me hiciera loco y aunque la entrevista fuera una mierda yo le pusiera no ella finge locura pero si es verdad ella es perseguida ella tiene una vecina que la tiene loca y pobrecita pero como yo no trabajo en inmigración ni formo parte del partido de Trump ni nada de esa verga no tengo contacto en el gobierno porque además aquí de nada sirve que tú tengas contacto en este país que la verdad es el país que coño que aquí todo el mundo nadie tiene poder o sea para que en este país tú llames a un presidente de la república como Bill Clinton y tú lo pongas frente a la nación entera sentadito en una silla y le preguntes ¿usted tuvo o no tuvo relaciones con la zorra esta? y el tipo primero dijo no I didn't y al medio dijo yes I did que arrecho tú sabes lo que es que por una probadita de micrófono una probadita de sonido un dos tren tú pongas a un presidente a la escarnio a público chico lo que le faltó fue al juez decirle ¿cómo tiene usted la cabeza rosada o con capullo? que es muy fuerte ¿tú te imaginas esa mujer declarando cómo fue esa probadita de sonido cómo usted o sea más o menos denos el relato cómo usted le echó lengua a ese micrófono cómo fue y yo me ven a aquella mujer bueno si me dan algo para dame un pepino pues para darle con todo dale un pepino bueno no pepino porque pepino es mucho dame una zanahoria o sea pero ustedes se acuerdan año 97 una cosa así ese señor estuvo frente era presidente no es que fue ex era presidente frente a la mujer Hillary así eso nosotros no tenemos no tenemos memoria de que pasara una vaina igual nuestro país somos demasiado descarados la gente demasiado descarada o sea aquí el artista más arrecho del planeta Michael Jackson que cuando en esa época lo denunciaron que él había agarrado las nalgas a un niño tú sabes que aquí si una gente te denuncia de que tú le agarraste las nalgas salen 350 mil a mí también me las agarró él iba a venir en una moto yo estaba en un concierto yo sentí una vaina caliente y era algo que me lo estaba arrastrando tú dices pero en qué tiempo Michael Jackson le dio oportunidad de agarrarle las nalgas a tanto niño chico seragueño no cantaba no cantaba ni entrenaba ni un coño nada más ese niño ni bailó porque según tengo entendido él lo que hacía era agarrar las nalgas a cuantos niños se atravesaban el planeta yo primero para eso deberían ir los padres que dejaron que ese señor tuviera los niños en esa cama porque yo tengo un niño chiquito y me dicen papá yo quiero ir para que se me haga Jackson a coñazo te voy a dormir hijo puta qué cosa tan horrible o sea eso es una o sea eso primero es la aberración más grande que tú puedes tener en la vida que un tipo le dé un papá y una mamá le den la permisología a un niño que esté con un señor como ese si ese señor lo bajaron lo llevaron de su casa en pijama bajó de un avión y se lo pusieron frente al país entero todo pintorreteado y todo jodido la cara porque se la puso como un muñeco de torta ahí frente al mundo ahí así de lado y lado para decir o sea imagínate aquí nadie tiene privilegio aquí nadie ni que sea la quien sea Madonna quien te dé la gana aquí el que mira que yo porque yo tengo poder aquí no existe entonces lo que todo lo que quiero decir con esto es que uno a veces cree que se la está comiendo en este país aquí nadie se la come aquí nadie se la come aquí el que crea que tú que yo que yo yo sí porque soy inteligente yo lo logré jajaja que 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 si porque aquí la gente porque el venezolano cree que no hay más pilas que todo el mundo que 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 yo vengo y te la meto y tú que déjame respirar muertico si si porque nosotros tenemos ese problema que se llama viveza criolla y la viveza criolla nos ha jodido toda la vida porque lo que nos estamos y no somos nosotros la gente todo lo o sea hoy yo veía las noticias todas las noticias son este pueblo de nosotros que los venezolanos están mintiendo ante la y a uno le da como una pena bueno buena uno va para un supermercado a un venezolano sí cosas que pasan pasan muchas cosas porque ya nos están denunciando de que nosotros estamos inventando casos y huevonadas y estamos haciendo cositas aquí mira los gringos no son huevones uno cree que ellos son huevones tienen cara de huevón pero no son ellos son todos hi how are you yo ni que esté huevón no sabe que me voy a quedar pero por dentro él te está diciendo yo estoy esperando que te quedes que gastes todo tu dinero y después te voto todos sabemos la crisis de medicinas que sufre en este momento nuestro país y todas las personas que nos encontramos fuera de Venezuela quisiéramos darle una mano a aquellos familiares o amigos que no tienen los medios ni saben cómo conseguir ciertos tratamientos entonces tengo la solución www.farm-elmedio 8rx.com o a través de este teléfono no dudes en contactarlos porque ellos tienen la solución inmediata para enviar medicinas desde Miami a Caracas y Barquisimeto tú que te encuentras de repente en España en Holanda en Argentina en Chile dices cómo puedo ayudar a mi familia para encontrar ciertos tratamientos tienen todas las medicinas y todos los tratamientos simplemente entra en su página o llámalos ya para que también puedas darle una mano a tu familia a través de www.farmey.com